Realmente, León Guanajuato es un municipio hermoso y nosotros somos un doctora nacional de integradores deportivos. No nos queda más que agradecer la invitación que nos realiza el doctor Rivera para poder participar e interactuar con todas y todos ustedes. El nuevo modelo de entrenamiento deportivo en México, en realidad es un aspecto muy amplio y que de alguna forma va vinculado con los aspectos de formación, investigación, actualización, capacitación y certificación. Como preámbulo es importante que tengamos algunos datos para primero conocer cómo es que actualmente nos encontramos en México y conociendo cómo estamos en México, podamos nosotros entender cuáles son los pasos que estaremos dando en un futuro ya próximo y me refiero a próximo ya en este 2018 y sobre todo con una tendencia programática primero al 2030, a la Agenda 2030 y después al año 2036, 2036. Y que de alguna manera yo estoy seguro que todos los que están aquí involucrados, no únicamente en esta sala, sino todas las personas involucradas de manera profesional en el ámbito de la cultura física, vamos a tener que estar también en este proceso. El destino nos alcanzó en el país y me refiero a que el destino nos alcanzó en materia de profesionalización y que ya va a ser muy complicado que podamos dar un paso atrás. México, México somos un país que tiene más de 123 millones de personas y que el día de hoy por datos de la Organización Mundial de la Salud y de la OCDE, que nosotros pertenecemos, estamos afiliados a la OCDE, somos número uno, bueno, somos el primer país con mayor índice de obesidad infantil, ¿sí? Es cierto, el mayor índice de obesidad infantil de todos los países afiliados a la OCDE. ¿Qué creen? Hay países con mayores porcentajes de obesidad que México y están en África, pero esos países no están afiliados a la OCDE. Para poder estar afiliado a la OCDE hay que cumplir con determinados requisitos sociales, económicos, políticos, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso, esta comunicación que nos han vendido en que México es el país más obeso de todo el mundo, sí, hay cierta razón, pero no somos el más obeso de todo el mundo. Somos el más obeso en población infantil de los países afiliados a la OCDE y somos el segundo país más obeso en personas adultas. Sí, esta es nuestra realidad. Esto, ¿cómo es que ha sido o cómo es que hemos llegado a este punto? Número uno, la Organización Mundial de la Salud marca o tiene datos muy especializados para que una persona pueda ser considerada sedentaria, en primer lugar. Para que una persona pueda ser considerada sedentaria, en este caso partiendo de niños en educación básica y hasta llegando a la parte, digamos, poblacional de personas adultas, implica que estas personas no estén realizando ejercicio físico planificado o actividad física vigorosa o que tenga más de tres METs en su resultado correspondiente. ¿A qué nos referimos? Perdón, que diario realice mínimo de 30 a una hora de actividad física vigorosa con más de tres METs de esta actividad y que mínimo la realice cuatro veces a la semana. Por eso es que México tenemos estos, número uno, primero, problemas de alto sedentarismo y, número dos, grandes problemas de obesidad. Oiga, doctor, es que yo todos los días camino 30 minutos de mi casa a mi trabajo y de mi trabajo a mi casa. Yo ya estoy cumpliendo con lo que dice la Organización Mundial de la Salud, yo ya estoy realizando de manera acumulada casi una hora al día de actividad física. ¿Sí? ¿Pero qué crees? Tal vez no lo estás realizando de manera vigorosa. Tu actividad no está pasando de los más de tres METs que se requieren para que tengas cambios fisiológicos benéficos para tu salud. Sí, así nos encontramos en México. La mayoría de la población en nuestro país el día de hoy es sedentaria y, dos, con problemas de obesidad. El problema no es que seas sedentario. El problema no es que seas obeso. El problema es que la obesidad nos lleva a enfermedades crónico-degenerativas no transmisibles. La más importante y que el día de hoy es pandemia nacional es la diabetes. Y el problema no es que tengas diabetes. El problema es lo que genera la diabetes en tu salud. ¿Qué genera la diabetes? Probablemente ceguera. Probablemente hipertensión. Probablemente amputación o amputaciones. Y al final, la muerte. ¿Qué creen? El problema no es la ceguera. El problema no es la hipertensión. El problema no es la amputación. El problema es todo el proceso que tienes que pasar por esos tres puntos para llegar a la muerte. Porque sería mucho mejor tener el día de hoy un paro cardíaco y morirnos súbito a pasar por un proceso de cinco a veinte años muriéndonos poco a poquito. ¿Y qué creen? Nos convertimos en una carga para nosotros. Dos, en una carga para su familia. Tres, se van a convertir en una carga para la sociedad porque probablemente no los van a contratar o no se van a poder autoemplear y se convierten en una carga para la sociedad por la cantidad de recurso que el gobierno tiene, y ya no es invertir, tiene que gastar para que estas personas medianamente sobrevivan. Si nosotros nos muriéramos rápido, no habría problema alguno. El problema es que nos morimos muy lento. Estos son datos reales. ¿Cuáles son los que también son muy importantes? Número uno, México, el día de hoy contamos con más de 75 mil educadores físicos distribuidos a lo largo de la República Mexicana. Graduados de las más de 34 escuelas formadoras de educadores físicos que tenemos en el país desde el ámbito gubernamental y llegando a 54 con la unión de distintas ya escuelas privadas. Pero con estos 75 mil educadores físicos, hoy únicamente cubrimos el 40% de la necesidad de educadores físicos en educación básica. Y nos referimos a preescolar, primaria y secundaria. Esto quiere decir que tenemos un déficit del 60% de educadores físicos en educación básica. Y que en la mayoría de estas escuelas no tienen clase de educación física porque no hay un profesor de educación física. En el mejor de los casos, cuando hay un profesor de educación física, que son las escuelas de tiempo ampliado, sí tienen ejercicio toda la semana. Los que medianamente se encuentran en otra condición tienen dos sesiones a la semana de educación física de 50 minutos. En otros casos, únicamente una sesión de educación física a la semana de 50 minutos. ¿Pero qué creen? En estos 50 minutos no tenemos un amplio espectro de actividad vigorosa. O en este caso se le denomina tiempo efectivo motriz. El día de hoy, por una pequeña investigación que realizó el maestro Manuel Guerrero Zainus, que inclusive está exponiendo también en otra de las salas de forma simultánea en este momento, en el año 2017, en el certamen de la clase de educación física a nivel nacional, voy a abrir un paréntesis, Este certamen es donde prácticamente llegan los mejores educadores físicos que han realizado una muestra o un plan de clases de educación física y que ha tenido una evaluación y eliminación en sus estados. ¿A qué nos referimos? Llegan los mejores. Bueno, en esta clase, por una investigación que realizó el maestro Manuel Guerrero Zainus, de los 50 minutos de clase, el resultado dio que la actividad efectiva motriz únicamente versa entre 3 y 11 minutos de actividad efectiva motriz. ¿Sí? ¿A qué nos referimos? Que si en el mejor de los casos tenemos 11 minutos de actividad física, los otros minutos no sirven de nada. Y ustedes que seguramente son especialistas, con 11 minutos de ejercicio activo motriz o de actividad efectiva motriz, ¿Vamos a generar cambios fisiológicos en un niño y en un joven? Claro que no. Esta es hoy la realidad de nuestro país. Tercer punto de la realidad de nuestro país, y que seguramente la mayoría de los que están en este espacio se encuentran, no lo sé. Deporte. La Escuela Nacional de Entrenadores Deportivos, este año cumple 34 años de existir. Donde, desde hace 34 años de existir, se han formado entrenadores deportivos que el día de hoy están dando ya resultados a nivel nacional e internacional. En los pasados Juegos Olímpicos de Río de Janeiro, de las cinco medallas que obtuvo México en estos Juegos Olímpicos, cuatro fueron asesoradas por graduados de la Escuela Nacional de Entrenadores Deportivos. En el área de metodología del entrenamiento y preparación física. en los pasados Juegos Olímpicos, perdón, Juegos Paralímpicos de Río de Janeiro en el año 2016, de las 15 medallas que obtuvo México, 10 fueron asesoradas por graduados de la Escuela Nacional de Entrenadores Deportivos. En el área de metodología del entrenamiento, preparación física y entrenamiento especializado. Como ejemplo, el Premio Nacional al Deporte en el año 2016, como mejor entrenador, graduado de la Escuela Nacional de Entrenadores Deportivos, Hilario Ávila, por haber traído para México dos medallas de oro en el deporte de judo adaptado. Se le denomina para judo. ¿Ustedes conocen cuántos graduados de la Escuela Nacional de Entrenadores Deportivos tenemos el día de hoy en nuestras filas a nivel nacional, desde que se fundó la escuela en 1984? ¿Al día de hoy? No es para que me lo respondan, no son datos que ustedes deben de conocer. 1.856 graduados. En 34 años. Otra realidad que está teniendo nuestro país. Las escuelas formadoras de educadores físicos, a partir del año 2001, cuentan con un paradigma educativo, comúnmente lo llamamos los educadores físicos, corporeidad, donde parte de una propuesta de Parlevas, Pierre Parlevas, francés, donde él, a través de la praxología motriz, realiza una propuesta social educativa para que el profesor de educación física pueda generar mejores condiciones en su entorno de enseñanza-aprendizaje. Y Parlevas realiza una propuesta que en las escuelas se pueda tener clase de educación física cuatro días a la semana, donde en estas clases de educación física a la semana, él realiza una propuesta vertiente en este sentido. Número uno. Que el profesor de educación física, en el primer día, pueda generar acciones de enseñanza-aprendizaje a través del juego, acciones motrices. Muy bien. El segundo día, que pueda ser a través de acciones culturales vinculadas con la danza. Muy bien. Sobre todo, partiendo de los contextos nacionales nacionales y regionales. Si nos encontramos en Jalisco, pues probablemente lo idóneo es que el profesor de educación física enseñe bailes de Jalisco. Si nos encontramos en Veracruz, que el profesor de educación física enseñe bailes específicos de Veracruz. Tercer día. Un tercer día especializado para el deporte, o en este caso, perdón, iniciación deportiva. Donde en esta clase, a lo largo del ciclo escolar de estos alumnos, tendrán que aprender los deportes tradicionales y básicos de su entorno. Vamos a poner como ejemplo México. ¿Cuáles son entre comillas, y lo voy a poner entre comillas, estos deportes básicos? Fútbol. Eso, fútbol. ¿Cuál es el siguiente? Taekwondo. Hoy, hoy taekwondo por la inclusión por el área de Condeva y por los resultados que hemos estado teniendo en Juegos Olímpicos. Taekwondo. ¿Cuál otro? Espérenme, espérenme. A ver, ese es, a ver, clavados no es deporte nacional. ¿Por qué? Porque no es de amplio experto. Natación tampoco. No es de amplio experto. Básquetbol. Béisbol. Atletismo. Voleibol. Marcha. Vamos a poner atletismo, etcétera, etcétera. En México no pasamos de más de estos 10 deportes y que Parlevás propone que como política nacional el gobierno, número uno, debe de proponer cuáles son estos deportes base para que el niño pueda aprender estos deportes a través de procesos de enseñanza-aprendizaje, ocupando al deporte como herramienta educativa, que eso es algo muy importante, ocupando al deporte como herramienta educativa, no como fin principal. Y Parlevás propone que en este cuarto día sea una clase especializada que el profesor de educación física debe de dar, partiendo del deporte que tiene mayor dominio. ¿Quién de aquí es profesor de educación física? Que alce la mano. Toda confianza. Yo soy licenciado y fui profesor de educación física. Alce la mano, alce la mano. ¿Cuál es tu deporte donde tuviste mayor éxito o que tienes mayor experiencia? Taekwondo. Natación. Béisbol. Fútbol. Fútbol, soccer. Bueno. Gimnasia. ¿Qué propone Parlevás? En el cuarto día, tu profesor de educación física, como tienes mayor conocimiento y experiencia en un deporte, ese deporte es el que debes de enseñarle a tus niños. Cuatro días. ¿Cuántas clases de educación física tenemos a la semana? En el mejor de los casos, jornada de tiempo ampliado. ¿Cuántas clases? Cuatro. En algunos casos, hasta cinco. Esas escuelas son privilegiadas. Pues bueno, ni siquiera ellos siguen estos parámetros de Parlevás. La mayoría de las escuelas en nuestro país tienen dos sesiones o una. ¿Creen que se puede aplicar este criterio de Parlevás con una o dos sesiones a la semana? No es posible. Entonces, ¿por qué tomamos un modelo educativo donde no es posible aplicar en México? Y que además, las personas que han realizado estas propuestas han entendido de manera equivocada esta propuesta de Parlevás, donde se han quedado en una clase de educación física a la semana, regresando al modelo de Parlevás del día número uno, cantos y juegos. Y entonces, el día de hoy tenemos en nuestro país que prácticamente el 95% de los profesores de educación física se encargan en su sesión o en sus dos sesiones de educación física únicamente estar enseñando a través de cantos y juegos. ¿Sí? Por eso es que hemos dejado de realizar deporte en las escuelas. Y eso no parte de los paradigmas internacionales, donde los deportes base en las distintas escuelas europeas, en China, en Japón y en Estados Unidos está vinculado con dos grandes deportes, atletismo y gimnasia. Y aquí en México ni siquiera estamos enseñando eso en las escuelas. No se está enseñando atletismo, que es la base de todo el entorno deportivo y de movimiento. Y la gimnasia, que parte de conceptos especializados de enseñanza, aprendizaje, capacidades físicas condicionales y sobre todo coordinativas. Hoy, en las escuelas de educación física, ya nos está realizando. Ya nos están realizando procesos especializados de enseñanza-aprendizaje a través del deporte, tomándolo como una herramienta educativa, que eso es algo muy importante. importante. Esta es la realidad hoy de nuestro país. ¿Hacia dónde tenemos que movernos para cambiar esto? Necesitamos partir de las necesidades grandes que tiene México en nuestro sector, en el área de cultura física. y donde hay mayor necesidad en México es en las personas que no estudiaron educación física, que no estudiaron entrenamiento deportivo, pero que hoy por alguna extraña razón están dando clases de educación física en alguna escuela o están involucrados en procesos de enseñanza-aprendizaje en escuelas técnico-deportivas o ya de manera formal en áreas de proceso de entrenamiento deportivo. Pero yo les puedo asegurar que todos los que están aquí presentes están vinculados seguramente de manera profesional con algún área de deporte o de educación física. Hoy, si tú ya eres una persona que tiene más de 30 años, seguramente va a ser muy complicado que te pongas a estudiar educación física. O que te pongas a estudiar entrenamiento deportivo. Por las condiciones que tienes. Porque tal vez ya eres mamá. Porque tal vez ya eres papá. Porque requieres trabajar probablemente para poder tener un sustento económico. Sí, esta es la realidad de nuestro país. ¿Y qué creen? En el mejor de los casos, esta persona que está en los procesos de enseñanza aprendizaje en área de deporte o que está de manera formal en las áreas de entrenamiento deportivo, en el mejor de los casos terminaron la preparatoria. Pero en el peor de los casos tienen la primaria. Y sí, tenemos en el país a un número importante de personas que el día de hoy están a cargo de nuestros niños y de nuestros jóvenes sin probablemente tener los conocimientos mínimos necesarios para hacerse llamar entrenador. ¿Por qué? Porque el día de hoy los procesos de entrenamiento deportivo han cambiado muchísimo. ¿Qué debe de conocer un entrenador deportivo? Y vamos a hacer aquí un pequeño ejercicio. ¿Qué áreas de conocimiento debe de dominar un entrenador deportivo? de las básicas. Les voy a ayudar con el primero. Los aspectos técnicos. ¿Qué más debe de dominar un entrenador deportivo? Desarrollo motor. Esos son aspectos técnicos. Cargas de trabajo. Esos son aspectos de preparación física que es una parte que debe de dominar un entrenador deportivo. Ya llevamos dos. Los aspectos técnicos. Los aspectos de preparación física. ¿Qué más? Tácticos. A ver, ya llevamos técnicos. Permítame un momento. Técnicos. Ya llevamos preparación física. Ya llevamos tácticos. Psicológicos. ¿Quién dijo psicológicos? Psicológicos. ¿Cuántos llevamos? Cuántos. ¿Qué más? Teórico. Los aspectos teóricos de tu deporte y de reglamento de tu deporte. ¿Ya cuántos llevamos? Cinco. Cuatro. ¿Han ustedes escuchado en alguna ocasión que algún atleta se lesiona porque no duerme bien o porque no trae los tenis adecuados o porque no trae la indumentaria necesaria o porque no está entrenando en el lugar idóneo? Seguramente sí. Tal vez hasta les ha pasado a ustedes. Bueno, ese rubro hoy se llaman los aspectos biológicos del entrenamiento deportivo. y que este aspecto es estudiado desde 1960 es conocimiento que ustedes deberían de tener desde 1960. ¿Y qué creen? Estos seis rubros el día de hoy tienen distintas divisiones para que puedan desarrollarse de forma adecuada. Por ejemplo, en preparación física, metodología del entrenamiento. ¿Alguien de ustedes conoce a Matbeyev? A ver, no es examen, no es examen, eso es algo muy importante. ¿Conocen a Navarro? ¿Conocen un proceso tradicional de entrenamiento deportivo? Un proceso de entrenamiento deportivo a través del método en campana? ¿Conocen un proceso de entrenamiento deportivo a través de un ATR? O el día de hoy inclusive, creación mexicana. un sistema de entrenamiento deportivo bifásico? ¿Qué creen? Todo eso lo debe de saber el día de hoy un entrenador deportivo. ¿Conoces tú de fases sensibles o etapas de desarrollo motor? Los educadores físicos seguramente sí. ¿Conoces de aspectos biomecánicos en el entrenamiento deportivo? Si el día de hoy realizáramos un examen muy sencillo sobre sistemas energéticos, ¿lo acreditaríamos? ¿Y qué creen? Están a cargo de niños y de jóvenes en el tema de entrenamiento deportivo. Por eso es que también nuestro país hoy está así. Porque no hemos seguido preparándonos y no hemos continuado con nuestra profesionalización. Después de este gran antecedente quiero entrar ya de manera específica con la propuesta que estamos desarrollando para México para poder poco a poco ir contrarrestando estos aspectos en el área de cultura física. El CICED Sistema de capacitación y certificación para entrenadores deportivos. El día de hoy el CICED tiene más de 160 mil personas que se han graduado y que han acreditado el sistema de capacitación y certificación. Y tiene más, bueno, ya tiene, en el 2017 cumplió 20 años. si yo les dijera y les preguntara sinceramente el CICED ha funcionado para el país, ¿sería cierto? no, el CICED del día de hoy no cumple con las necesidades para entrenamiento deportivo en nuestro país. De estos 160 mil personas que tienen el CICED, el 85% se quedaron en el nivel 1, 2, después de haber realizado el nivel 1, no continuaron para realizar el nivel 2 y mucho menos el 3, el 4 o el 5. Este 85% de personas que realizaron el CICED no se reactualizaron a los 4 años siguientes que es lo que dura su certificación. ¿De verdad nada más dura 4 años? Sí, lean las letras chiquitas de sus diplomas, seguramente no han leído las letras chiquitas de sus diplomas. ¿Y qué creen? Tenemos a entrenadores deportivos que creen ser entrenadores deportivos porque tienen el CICED 1 y porque tienen 15 años con su certificado a cargo de niños y de jóvenes haciéndose llamar entrenador cuando no tiene por lo menos las bases necesarias de estos 6 grandes puntos vinculados con el entrenamiento deportivo que acabamos de comentar. ¿Sí? Así está nuestro país. El CICED el día de hoy ya no está cumpliendo con las necesidades y expectativas que requieren nuestra población en México. A partir del 2018 el CICED desaparece y el día de hoy surge una propuesta que está ya empezándose a realizar y que en algunos deportes ya empezamos a ejecutar. Esta nueva propuesta es denominada el CERCUFI. Es el nuevo modelo de certificación nacional en la cultura física. Todas las personas que hoy tienen su CICED pues ya no va a funcionar y van a tener que incorporarse a este sistema. Dos, en este momento va a ser voluntario. ¿Por qué? Porque todavía no contamos en el país con la capacidad necesaria para que sea obligatorio. Pero partiendo de esta agenda 2030 y 2036 nosotros estamos convencidos que en un proceso de 6 a 12 años este proceso va a tener que ser obligatorio para todas las personas que estén involucradas en las áreas de cultura física de manera profesional. ¿Por qué? Porque si no no van a poder trabajar. Hoy para que tú seas médico requieres forzosamente un título y una cédula profesional. Hoy para que tú puedas ser un director responsable de obra y que puedas supervisar una construcción o para que puedas construir un edificio, un puente, un parque, un aeropuerto requieres tener forzosamente tu título y tu cédula como ingeniero. ¿Por qué no sucede eso en nuestra área? Deberíamos de tener esa obligación. Pues bueno, este va a ser un inicio en ese proceso. ¿Por qué no podemos de primera forma que todos se conviertan en licenciados? Porque hoy no tenemos el número suficiente de escuelas para que todas las personas que estén vinculadas hoy con los temas de cultura física y sobre todo de entrenamiento deportivo ingresen al sistema educativo, estudian, pasen sus exámenes, se titulan y tengan su cédula profesional. Pero sí tenemos un nivel abajo que es la capacitación y la certificación obligatoria, como sucede en otras áreas del conocimiento en otros países. ¿Sí? Y ese es el proceso en el cual vamos a entrar en México. El CISED nada más contaba con un rubro específico de conocimiento, el de entrenamiento deportivo. Y voy a ocupar el ejemplo de un deporte, ¿les parece bien? Pero prácticamente ese ejemplo de este deporte se replica en todo el CISED. Natación. para yo poder ser bajo el sistema del CISED entrenador de natación, tenía que realizar primero el CISED número uno. Y después de haber cursado un proceso, sí, perdón, está muy mal dicho lo que voy a comentar, después de haber cursado un curso y después de haber realizado y aprobado un examen escrito, entonces me daban mi CISED uno. Y entonces ya después de haber tenido mi CISED uno, tenía yo derecho o tengo el derecho para poder realizar mi CISED dos, y es lo mismo, tienes un curso de capacitación, te aplican un examen escrito y entonces ya tienes tu CISED dos. ¿Saben cuántas personas tienen el nivel cinco del CISED en el país? Digan un número al aire, el que ustedes gusten. ¿Cuántos? No, sí, sí hay. Un poquito más arriba. Más arriba. Menos de cien, menos de veinte, quince. ¿Y qué creen? Estos quince que tienen su nivel cinco, no es porque hayan presentado un examen de nivel cinco de CISED? Es porque el CISED del día de hoy tiene una particularidad. Los graduados de la Escuela Nacional de Entrenadores Deportivos tienen ese pase directo. Y únicamente quince, quince graduados de la Escuela Nacional de Entrenadores Deportivos lo han solicitado. Los demás no lo solicitan porque no tienen esa necesidad, porque son licenciados en entrenamiento deportivo. Porque se la pasaron quemándose las pestañas cuatro años. Imagínense, entre comillas tenemos en el país, bajo el sistema del CISED, a quince entrenadores que tienen el conocimiento y la experiencia de todos estos seis grandes puntos en todas sus ramas. Cuando yo ya tengo mi CISED dos, podía presentar mi CISED tres o tener las condiciones necesarias para mi CISED cuatro y el CISED cinco. Pero nada más como entrenador deportivo. Hoy, bajo este conocimiento que hemos estado aprendiendo, ¿ustedes creen que alguien que tiene el CISED uno tiene el conocimiento necesario para ser un entrenador deportivo? no, no lo tiene. Pero hoy, hoy se le llama entrenador deportivo. La nueva propuesta de este Sistema Nacional de Certificación en la Cultura Física ya cuenta con cinco grandes vertientes y este es un sistema flexible, que eso es algo muy importante. No únicamente puede estar vinculado con el deporte, sino puede desarrollarse a través de otras áreas del conocimiento vinculadas con la cultura física. Y, partiendo de las necesidades que nosotros detectamos a través de la Escuela Nacional de Entrenadores Deportivos, la primera propuesta está vinculada en estos cinco grandes rubros. La primera, por favor. La siguiente. Corran, corran, por favor. Muchas gracias. Es que está en PDF. La de entrenamiento deportivo, que tiene cinco niveles. La primera es de monitor deportivo en natación. La segunda es promotor deportivo en natación. La tercera es instructor deportivo de base en natación. La cuarta es instructor deportivo especializado y que va a cambiar, va a ser entrenador deportivo especializado en natación. y por último, entrenador deportivo de alta competencia. Solicitar que me den mi curso de capacitación y solicitar que me aplique en mi examen. ¿Qué modificaciones va a tener? Número uno, la persona que te dé el curso de capacitación va a ser una persona y la persona que te realice el examen va a ser otra. Cuando estás ayudando a alguien, el nivel número dos de promotor deportivo, este papá, esta mamá que está encantado en poder estar ayudando a los niños y a las niñas también, pero que no es el especialista, entonces tendrá que ayudarse de un especialista. El de instructor deportivo de base, este es el que ya tiene conocimientos técnicos y tácticos, pero no tiene conocimientos especializados en biomecánica, en fisiología aplicada al entrenamiento deportivo o al movimiento o al rendimiento físico, pero para poder llegar al entrenador deportivo especializado, tú ya debes de estar número uno, como entrenador en olimpiada nacional infantil y juvenil, número dos, juegos deportivos escolares de educación básica, media superior, número tres, como entrenador en juegos deportivos universitarios, todo lo que es el conde, número cuatro, entrenador de equipos de primera fuerza, si tú no eres entrenador de uno de esos equipos, no podrás acceder a ser un entrenador deportivo especializado en natación, y el último, entrenador deportivo de alta competencia en natación, es única y exclusivamente para selecciones nacionales, no hablamos de más de 10 personas por deporte, única y exclusivamente selecciones nacionales, la siguiente por favor, donde estamos teniendo deficiencias en el área de arbitraje, y va bajo el mismo parámetro, árbitro deportivo de categorías infantiles en natación, árbitro deportivo de etapa de base en natación, árbitro deportivo de categorías libres en natación, árbitro deportivo de especialización en natación, y árbitro deportivo de alta competencia nacional e internacional. La siguiente por favor. Donde también hemos encontrado grandes deficiencias en la organización de eventos deportivos. Organizador de eventos deportivos locales, como primer rubro, organizador de eventos deportivos estatales, como segundo rubro, organizador de eventos deportivos regionales, como tercer rubro, organizador de eventos deportivos nacionales, como cuarto rubro, y como organizador de eventos deportivos internacionales. Aquí no tendremos una especialización por deporte. Dependiendo cada etapa, hay rubros generales que tienen que cumplir los organizadores de eventos, y que el día de hoy no los cumplen. ejemplo, hay protocolo internacional para realizar eventos deportivos, pues aquí tú tendrás que demostrar si conoces ese protocolo internacional para realizar eventos deportivos. La siguiente, por favor. Activación física planificada. En la escuela tuvimos un grande debate que lo perdió su servidor. Su servidor proponía que debía haber sido ejercicio físico planificado, pero bueno, tienen razón con las personas que estuvimos debatiendo. México todavía no está listo el tema de ejercicio físico planificado. Lo que necesitamos primero es que se muevan, es correcto, activarlos. Estamos realizando una propuesta en tres grandes rubros. El primero, activador físico para la salud. Es esa persona que no está buscando competir, es esa persona que necesita estar bien en parámetros de salud. Activador físico para el ejercicio clínico, esta persona que ya es obesa o que ya tiene una enfermedad crónico degenerativa. Y el último, activador físico para personas con discapacidad. ¿Por qué? Porque aunque no lo crean los temas de discapacidad se tienen que tocar de una forma distinta. Los parámetros fisiológicos de una persona con discapacidad aún entre comillas persona convencional son distintas. Y como último rubro el de dirección. Director deportivo de club, director de liga deportiva, director de entidad deportiva municipal, director de entidad deportiva estatal y director de entidad deportiva nacional. ¿Qué estamos buscando? Que esta persona que llega a la CONADE, esta persona que llega al Instituto del Deporte, esta persona que llega a un área municipal en el deporte y su total equipo de trabajo tengan que certificarse. Porque el que yo sea Ana Guevara no significa que sea efectivamente de deporte o de políticas públicas en el deporte. El que yo haya sido el mejor jugador de fútbol, soccer o de voleibol en mi barrio no significa que yo pueda dirigir un club deportivo. Esa es la realidad de nuestro país. Y el día de hoy estamos ya en un proceso de echar a andar este sistema. Actualmente ya tenemos desarrollado únicamente el de instructor deportivo especializado en baloncesto, en taekwondo, en béisbol, en tenis, me falta uno que en este y boxeo. Este va a ser un proceso amplio, difícil y que hoy todavía va a ser voluntario. Seguramente vamos a terminar de realizar este desarrollo de todos y cada uno de los puntos y sobre todo en las áreas de entrenamiento y de arbitraje no únicamente nos quedaremos con los 42 deportes que actualmente tiene el CISET seguramente tendremos que emplearnos a los 71 deportes que están registrados en la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte a través del Registro Nacional del Deporte. Deportes como Lima Lama, Deportes como Colombo Filia, Deportes como Museo y que hoy no están desarrollados esos protocolos de enseñanza aprendizaje, de actualización, capacitación y certificación. La siguiente por favor. Espero que la información que el día de hoy haya sido transmitida sea pues bueno, sea de alguna manera como decirlo, que haya sido no únicamente de su agrado sino provechosa, que eso es algo muy importante y que el día de hoy se puedan llevar un poco más de información del proceso que va a tener México en materia de capacitación y certificación. ¿Por qué es un sistema flexible? Porque el día de mañana si se requiere realizar un diseño en marketing deportivo, en derecho del deporte, en nutrición en el deporte, en educación física, en preescolar, en educación física, en educación media, en educación física, en educación básica, se podrá diseñar. Dependiendo lo que se requiera, se puede diseñar y se puede proponer. Ya no es un sistema cuadrado, ya es un sistema flexible. ¿Es cuánto? Muchas gracias. 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 Gracias.